La desgada, tu boca, su cara, primavera en la mañana Y con desarte, con tu tiempo lo esperaba Porque yo estoy aquí otra vez, los caras en la mañana Con tantas estrellas a las tres, pensando en que si me amara Mañana jugando por ti, me haceré la misma esperanza Que si me amara ¿Qué será que no verás que no piensas? La desgada, tu boca, su cara, su cara, su cara Si comenzara a lograr por ti, me amara No, nadie en el mundo va a saber si me besara Un día estoy aquí otra vez, les canta la madrugada Juntando estrellas a las tres Pensando en que si me amaras Mañana me acuerdo volver Me acerque la misma esperanza Que si me amaras Porque yo estoy aquí otra vez Descarta en la madrugada Juntando estrellas a las tres Pensando en que si me amaras Mañana me acuerdo volver Me acerque la misma esperanza Que si me amaras Porque yo estoy aquí otra vez Descarta en la madrugada Juntando estrellas a las tres Pensando en que si me amaras Mañana me acuerdo volver Me acerque la misma esperanza Que si me amaras Que se vio fuerte para Nayo en la guitarra Gracias por ver el video Estoyread o no Solo No Solo Solo No Solo No ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!